Hola amigos, el día de hoy les vamos a enseñar cómo se baña Peluchina, su baño medicado con shampoo de peróxido de benzolio para el Demodex, lo que la ha curado del Demodex. Primero templamos el agua entre caliente y tibia, luego le humedecemos todo el pelo, lo más que se pueda, que quede bien mojado, excepto la carita. Este shampoo es muy espeso, por lo que necesitaremos humedecer constantemente, para eso está esta tinaja amarilla con agua tibia. También se absorbe muy rápido y como es medicado, hay que ser abundante al ponerlo. Comenzamos a tallar, sugiero comenzar por todo el lomo, después la colita, Las patitas Ahora la pancita Y las axilas Ahora mojamos el cuello y la carita, poco a poquito, ya que es lo que menos le gusta Y a tallar Aprovechando le quitamos las lagañas que traiga Ay, peluchina se veja, eres muy bonita, así que déjate, tú siempre te vejas, sí, sí, eres un amor, eres una preciosa. Y más hablarles así como chiquiado Ay, qué hago, voy a hacer más caso Que sí tiene que ver ¿Me empiezas a contar porfis? Este shampoo dice que debemos de dejarlo en el cuerpo del animalito durante 15 minutos Para que pueda surtir efecto, ya que es un shampoo medicado con peroxido de benzoylio Ayuda para las infecciones de la piel Y en este caso, la doctora se lo recetó y hemos estado bañando a peluchina cada tercer día Eso le ha ayudado muchísimo, le quitó toda la comezón No, 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 no Ok, no, 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 no Se baña peluchina y también me baño yo, ¿verdad? Yo, preciosa, ya Mientras esperamos estos 15 minutos, pues la seguimos tallando, tallando, tallando Que el shampoo se absorba super bien O a veces le vamos otra tallada más Yo acabo de mencionar que no es lo único que la doctora le recetó Y no es lo único que le ha ayudado con el demo Hay muchas otras cosas que también le dio su veterinario Y se los vamos a compartir en otro video Que por ahí se los vamos a dejar ¿Cuánto vamos? Se faltan 10 minutos Nos faltan 10 minutos, llevamos 5 minutos Bueno, pues no importa, ni modo, hay que esperarlos Porque de esa forma el champú surte efecto Mientras esperamos, seguimos tallando Y de paso checamos todo su cuerpo para ver cómo siguen las lesiones que tenía Y si no han aparecido más lesiones que notificarle a su veterinaria ¿Cuánto vamos? Se faltan 5 minutos 5 minutos, ya casi terminamos peluchina Insisto mucho en su carita porque su carita fue una de las partes más afectadas Este champú, este tratamiento ha resultado una maravilla ¿Qué crees que hablando te distrae? Y ya te dejas poner muy bonito, muy bonito, qué bonito ¿Cómo vamos? ¡Ay, me abujaste toda! ¡Ya! ¡Listo! Bien, vamos a quitar esto Primero, entimeamos el agua Y ponemos agua limpia en la tinaja Hay que enjuagar bastante para que no quede nada jabonoso Esta regadera resulta muy útil porque sale el agua suavemente Y se puede direccionar fácil Ya, 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 no, 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 no No se subas, no se subas Necesitamos la carita Y esto es muy rápido Para la carita yo utilizo una taza para ser más precisa Ya, tranquila, ya Y que no le moleste el agua Pues ese fue el baño de peluchina Ya terminamos, ya ahorita ya nada más La envolvemos en la toalla y la sacamos A que corra un poco al sol y se seque solita Dile bye bye Peluchina, peluchina, tan hermosa peluchina Nos cambiaste la vida Nos llenaste de alegría Peluchina, peluchina Tan hermosa peluchina